La automatización industrial es y siempre será un sector en auge, puesto que las empresas sean grandes o pequeñas, siempre van a querer mejorar sus procesos de producción, ahorrar costes o ahorrar dinero, y la automatización es la mejor inversión. Cuando estuve estudiando los másteres que había en la provincia, mi pareja encontró este máster por las redes sociales, y me puse en contacto con ellos y organizamos una entrevista. Y fue allí donde, viendo el potencial que tenía y la diversidad del contenido, cuando decidí que iba a ser este máster que quería cursar. Sí, este máster ha superado mis expectativas tanto a nivel teórico como práctico. Pues el máster está dividido en módulos, que a su vez están divididos en unidades y prácticas. El máster tiene una orientadora, que es la que se encarga de ayudarte con la planificación del temario, adaptándolo siempre a tu vida tanto profesional como personal. En principio no, pensaba que mi premio en el trabajo iba a ser las prácticas formativas del máster, pero a medida que vencer la materia me di cuenta de que podía tener alguna posibilidad y eché currículum en algunas empresas y casualmente me llamaron meses antes de finalizar mi formación. En mi opinión sí, porque cuando enviaba el currículum o iba a una entrevista de trabajo, las empresas mostraban mucho interés cuando les contaba que estaba haciendo ese tipo de máster. Actualmente estoy trabajando en Dragados Offshore, aquí en Cádiz, en dos proyectos de plataformas flotantes. En uno de ellos me encuentro en el departamento de mantenimiento, llevando el mantenimiento tanto de todos los equipos como los sistemas. Y en el otro proyecto estoy en los departamentos de mecánica y electricidad, en la primera fase de ingeniería. Mi primer objetivo en el mundo laboral era conseguir un puesto de trabajo en una empresa con prestigio para poder aprender y crecer como ingeniero. Y creo que estoy orgulloso de haberlo conseguido.